El Ayuntamiento de Pihuamo, trabajando para ti en obras y acciones para tu beneficio. Primer etapa de la construcción del mercado municipal. Adoquinado en las naranjas. Reconstrucción del camino, el agostadero, el vallecito. Construcción de empedrado y red de drenaje en barreras. Rehabilitación del puente, el Cachamo. Un gobierno que trabaja por su gente. Ayuntamiento de Pihuamo.